Acabo de recoger esta caja en el correo y pues decidí hacer el unboxing, así que lo vamos a hacer Un dinosaur, mira El que? Un dinosaur, como se llama eso? Teodacto Ok, vamos a abrir esta caja, voy a poner esto aquí Está un poco duro, voy a tener que saltejar Ok, seguro por el título ya sabrán de que se trata Luego, aquí muestro las plataformas Se trata del control de Sega Dreamcast Para los que se dieron cuenta, yo compré un Dreamcast el año pasado sin cable, sin control, sin nada Y pues me puse la tarea de armarlo Ya compré el cable de video y el de electricidad, así que esto me faltaba Y conseguí este completo en caja, casi nuevo, a muy buen precio Me costó como 12 dólares creo Vamos a abrirlo Y a ver si se ve como en la foto, que en la foto se ve nuevo Aún con su manual En su bolsa original Y vamos a sacar No hay nada ahí, no se si falta algo más Pero El control se ve muy bien Ahí es donde van las memorias Wow, no pensé que fuera tan grande ese hoyo ¿Por qué necesita dos memorias? Alguien digame eso, yo no sabía de eso Pero la verdad es que toca un control, la verdad, es Dreamcast Muy extraño, pero A la vez Me gusta, no se Muy raro Pero En cierta forma Muy moderno, muy futurista Para ese entonces, incluso para ahorita Se siente muy bien Y bueno, este ha sido el unboxing Del control de Sega Dreamcast Y Ya tengo el juego de Sonic Adventures Sin caja Lo voy a probar pronto Pero estoy buscando unos juegos de pelea Y otros de naves De disparos Así que acepto recomendaciones Y esto ha sido todo Hasta la próxima